El fallecimiento de Jessy se debe, en definitiva, a una falla multiorgánica por efectos justamente de problemas ya en su organismo, hígado, riñones, pulmones, que en definitiva causaron al final la muerte. Este suceso de esta falla multiorgánica de ninguna manera tiene relación con la cirugía propiamente dicha. Sí tiene relación a un medicamento, probablemente a un medicamento sobre lo cual se está investigando y sobre lo cual incluso el dueño de la clínica ya ha presentado una denuncia para determinar efectivamente si este producto médico se encontraba o no contaminado, situación sobre la cual no se podía prever por parte del equipo quirúrgico del médico cirujano.